y hubiera sabido me quedó en mi casa ay si pero amiguito ya era masita no es un perenceo que ustedes están haciendo pero ustedes están como locos vamos a jugar un juego aquí lo único que tenemos yo ni juguete tengo pero yo tengo una gran idea vamos a ver a mi que hay un juguete pero y como si no somos constructores amiguito ya mira busca ocho tapas pero amiguito mas que esos son cuatro ahora si pero en serio busca cuatro palitos esta bien jefe entonces esta nejo busca dos potes de cajito pero eso esta fácil pero que ella busca nejo yo voy a descansar ay pero mira cuatro tapas aquí pero espérate donde yo conseguí palitos de bolón ay ya yo se yo le pago el basurero que hay muchos potes mira vamos aquí mira viens por aquí vamos aquí pues yo me lo mando adiós mira mira aquí tengo esta montita ya estoy listo Ya tengo la tapa Y yo tengo los palitos Y ya tengo los patos ¿Se duermió? ¡No! ¡Túcame, loco! No fue ya que me llampé la gallina Maikillo, tú nos mandaste a buscar una cosa a nosotros Ya, Lessie, pónilo todo ahí ¡Ah, está bien! Ustedes verán lo que yo voy a hacer Yo tengo aquí lo más importante Ustedes verán Miren, eso es lo más importante Una piedra y un clavo Ustedes verán ¿Y para qué hacemos los oídos? ¡Ah, mira! ¡Para esto! Yo no entiendo ¿Qué será? ¡Eh! ¡Le está poniendo ruedita! ¡Le está haciendo un rollito! ¡Ya está listo el camión! ¡Eh, Dios! ¡Tienes que camión más bacano! ¡Eso quedó bueno, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo ya me voy para Nueva York! ¿Vieron? ¡Qué bonito quedó! ¡Está bacanísimo! ¡Yo, tu primero! ¡Yo, tu segundo! ¡Yo, tu tercero! Pero, ¿y qué le dirán a ustedes que ustedes van a usar mi camión? ¡Oh! ¡Nosotros buscamos los materiales! ¡Yo le cogí muchísimas tapitas! ¡Y a mí me sugero a buscar el bote! Bueno, yo les voy a dar algo a ustedes tres ¡Ese camión de caiión es mío! ¡Sí! Si ustedes quieren supercar, ¡atrápenme! Si ustedes quieren... ¡No!